Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer que tu cuenta de TikTok ya no sea privada. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de TikTok y después vamos a presionar en la sección de perfil de la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer será presionar en las tres rayas de la parte de arriba y luego en la sección de ajustes y privacidad. Ahora que estamos dentro de este menú, presionamos en donde dice privacidad y como lo ves, la sección de cuenta privada está apagada. Vamos a prenderla y así es como se miraría tu cuenta si fuera privada. Aparece este banner el cual dice cuenta privada. Si nosotros queremos que nuestra cuenta ya no sea privada, simplemente regresamos a esa sección de privacidad y luego vamos a presionar este botón verde para apagar la opción de cuenta privada. Y ahora se te va a mostrar esa sección, la cual te pregunto si quieres cambiar tu cuenta a una cuenta pública. Esto debido a que una vez que tú tienes tu cuenta pública, cualquier persona va a poder seguirte, todos van a poder ver tus publicaciones y cualquier persona va a poder responder a tus preguntas en las publicaciones. Si tú estás seguro de hacer esto, presionas en cambiar y listo. De esta forma es como tu cuenta ya no es privada y ahora se convirtió en una cuenta pública. Cualquier persona va a poder ver tu perfil, enviarte un mensaje, seguirte y recuerda que aunque tu cuenta sea pública, vas a tener tu sección de videos privados. Como estos, estos videos nadie los puede ver más que yo. Y bien, así es como puedes apagar la sección de cuenta privada o convertir tu cuenta pública en TikTok. Esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.